Amigos, visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde la intención principal no es informar, sino poner a pensar para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. Me tomé una pausa de unos días para descansar y aprovechar el corto, cortísimo verano alemán, donde los días de sol deben aprovecharse porque ahora tocará aguantar unos ocho meses de frío, cuatro de los cuales bastante intensos y oscuros, buenos para estudiar y trabajar, pero no tan buenos para salir y distraerse un poco de vez en cuando. En fin, volvamos al trabajo y el trabajo más importante este año son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tema que considero crucial no solo para el futuro de esa nación, sino para el futuro de nuestra civilización. Estimados seguidores, Desde hace unos días en los Estados Unidos se ha levantado una polémica que sin duda alguna se podría clasificar como muy preocupante. Y esta polémica se desató a raíz de la difusión de un informe titulado Preventing a Disrupted Presidential Election and Transition, cuya traducción más o menos sería Previniendo una interrupción en la elección presidencial y la transición. Este documento fue preparado por una organización que se denomina Transition Integrity Project, o sea, Proyecto de Integridad o Proyecto para la Integridad de la Transición, que supuestamente agrupa a más de 100 exfuncionarios de alto rango que desempeñaron cargos tanto en el gobierno como en pasadas campañas electorales, más otros expertos de distintas disciplinas que se han encargado de estudiar y exponer toda una serie de escenarios de crisis electoral y política que podrían presentarse durante el desarrollo de la elección presidencial del 3 de noviembre. Ahora bien, todo este grupo de líderes y expertos que elaboraron este informe los cuales supuestamente se presentan como una agrupación bipartidista, en otras palabras, como una agrupación imparcial, en realidad responden a una convocatoria dirigida y coordinada por Rosa Brooks, profesora de Derecho de la Universidad de Georgetown, que además ha trabajado como experta en política exterior para numerosas instituciones de alto prestigio, siendo la autora, en 2016, de un libro muy celebrado por la alta intelectualidad, que se llama How Everything Became World and the Military Became Everything. Traducción. ¿Cómo todo se convirtió en guerra y todos en militares? Un libro que no he leído, pero que a juzgar por las reseñas recibidas, posiblemente sea un libro interesante. De todos modos, lo que sí considero interesante, muy interesante, es sin lugar a dudas a la misma Rosa Brooks, por su trayectoria profesional, la cual expone con claridad los nexos y, por lo tanto, los intereses a los cuales ha servido a lo largo de su brillantísima carrera. Y aquí lo crucial a resaltar es que ha sido una trabajadora polifacética, e incansable al servicio de nada más y nada menos que George Soros. En muchos de sus frentes de combate contra la civilización occidental. De hecho, Rosa Brooks trabaja como asesora especial de la presidencia en el Open Society Institute, la fundación filantrópica de Soros. Además, ha sido consultora de Human Rights Watch, otra organización de la galaxia Soros. Y para que no queden dudas, también formó parte de la Junta Directiva del Fondo de Programas para los Estados Unidos de la Open Society Foundation, siempre de Soros. Y para rematar, y para que puedan medir en toda su magnitud la importancia de este personaje, se debe señalar también que fue directora del Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Y como guinda del pastel, fue miembro de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Capítulo Estados Unidos. Como podrán apreciar, se trata de una verdadera estrella de la constelación intelectual y académica globalista. Bien, pero vayamos al grano. Porque resulta que este informe preparado por el equipo coordinado por Rosa Brooks sobre elección presidencial y transición, es ni más ni menos un verdadero panfleto de propaganda y operación psicológica, el cual se extiende por 22 inquietantes páginas, donde en su resumen ejecutivo inicial se afirma lo siguiente. Los resultados de los cuatro escenarios, los planteados en el informe, los resultados fueron alarmantes. Evaluamos con un alto grado de probabilidad que las elecciones de noviembre estarán marcadas por un panorama político ilegal caótico. También evaluamos que es probable que el presidente Trump impugne el resultado por medios legales y extralegales en un intento por aferrarse al poder. Acontecimientos recientes, incluyendo la propia falta de voluntad del presidente para comprometerse a acatar los resultados de las elecciones, la aceptación por parte del fiscal general de reclamos infundados sobre fraude electoral y el despliegue sin precedentes de agentes federales para sofocar las protestas de izquierda subrayan los extremos a los que el presidente Trump pudiese estar dispuesto a llegar para permanecer en el cargo. Y sigue así a lo largo de 22 páginas en donde se expone todo un relato de terror político donde solo falta afirmar que Donald Trump es un tirano amoral y sin escrúpulos dispuesto a ir a la guerra con tal de no soltar el poder. La verdad es que cualquier descripción que les haga sobre este mal disfrazado libreto de agitación y propaganda se va a quedar corta. Por lo tanto, los invito a descargar y leer este documento para que ustedes mismos puedan hacerse una idea más clara. El link lo encontrarán abajo en el texto descriptivo. De todos modos, lo importante es que este documento ha desatado una fuerte polémica en ciertos círculos donde algunos analistas con mucho acierto argumental muy bien fundamentado han logrado dar con su clave. De hecho, analistas políticos como Darren Beatty desde hace días vienen alertando que este documento no está proponiendo nada original porque el mismo alude, ni más ni menos, a la posibilidad de activar en los Estados Unidos una modalidad de operación e intervención política internacional conocida como revolución de colores. ¿Y en qué consiste una revolución de colores? Pues se trata de operaciones promovidas por el Departamento de Estado, la CIA y factores del Deep State que han de ser ejecutadas por factores locales y organizaciones especializadas de la sociedad civil como las relacionadas con George Soros, el National Endowment for Democracy y otras organizaciones de fachada, cuyo objetivo es activar protestas y revueltas populares para deshacerse de gobiernos y líderes políticos inconvenientes a los planes de la agenda globalista. Se trata de operaciones de cambio de régimen que se han aplicado sobre todo en el este de Europa. De hecho, son notorios los ejemplos de la operación Otpor en Serbia en el año 2000, la de Georgia en 2003 y sobre todo está el ejemplo de la Revolución Naranja aplicada en Ucrania, la obra maestra globalista del Quinteto Obama, Biden, Clinton, Soros y la Unión Europea. ¿La recuerdan? Es la revolución de las manitos blancas, la del puño en alto y los manuales de Gene Sharp. Bueno, lo mismo que le aplicaron a estos países, ahora se lo piensan aplicar a Donald Trump, lo cual significaría que por primera vez la CIA y por tratarse de un asunto interno, el FBI también, ambas agencias, o mejor dicho, ciertos sectores desviados de estas agencias, estarían planeando la posibilidad de un regime change. No en alguna republiqueta del segundo o del tercer mundo, sino en los mismísimos Estados Unidos. Pero no lo harán aplicando métodos tradicionales, cruentos y violentos, incluso magnicidas, como lo hicieron en el pasado. No, esta vez se haría siguiendo el método políticamente correcto de las revoluciones de colores, con las cuales, y por cierto, Joe Biden y su familia poseen cierta familiaridad, por el caso de Ucrania, por supuesto. Bien, estas revoluciones de colores fundamentalmente consisten en operaciones civiles de rebelión progresiva y deslegitimación de gobiernos, y pueden tener sus etapas precisas que se podrían más o menos resumir en dos etapas. La primera consiste en poner en duda, hasta cuestionar fuertemente, los resultados de una elección presidencial, con una operación comunicacional y propagandística masiva, machacona y globalizada. Y una vez logrado este primer objetivo, se pasa a la segunda etapa, a la fase superior, que consiste en agitar movilizaciones de masa y actos de desobediencia civil que deben escalar hasta generar explosiones de represión violenta por parte de las autoridades, para así deslegitimar al régimen rápidamente y a los ojos de la opinión pública internacional. Señores, esto, al parecer, es lo que se está planteando como el verdadero escenario para el día de las elecciones y días sucesivos. Desde luego, esto podría desencadenar en cuestión de días un conflicto civil de proporciones impredecibles. Y este conflicto civil de llegar el caos y la crisis a proporciones nacionales podría desembocar en una tentativa de guerra de secesión, tal como ya les anticipé en un video anterior que se titula Objetivo Demócrata Los Estados Desunidos de América, cuyo link encontrarán abajo en el texto descriptivo. Aunque, con respecto a esto de anticiparme, no perderé la oportunidad para recordarles que hace dos años y sin ser un miembro prestigioso de la intelectualidad o de la academia americana, les adelanté en gran parte toda esta trapa tenebrosa y lo que podría llegar a suceder en un artículo titulado La cocción de los Estados Unidos a término medio, cuyo link también encontrarán abajo en el texto descriptivo. y hace tres meses en otro video Caos en los Estados Unidos les adelanté también que la operación neofoquista de activación de caos en las grandes ciudades estaba destinada a preparar el terreno para operaciones de crisis de gobernabilidad y de desestabilización a mayor escala y el link a este video también lo encontrarán más abajo en el texto descriptivo y si de verdad les interesa este tema les sugiero ir a mi canal en YouTube y en una playlist que se llama Crisis USA encontrarán todos los videos que he hecho sobre el tema en secuencia lógica y temporal y en uno de esos videos por cierto toqué un tema que también ha comenzado a formar parte de la polémica que se ha desatado en estos días con respecto a lo que podría pasar a partir del 3 de noviembre y me refiero al escenario de un eventual golpe militar en la figura de un desalojo militar de Trump de la Casa Blanca si tal como lo escuchan en mi video ruido de sables en los Estados Unidos les adelanté lo que para ese momento eran solamente unas impresiones personales las cuales tres meses después puedo constatar que no estaban tan descaminadas porque de hecho en los últimos días la posibilidad de un verdadero descontento militar es una preocupación creciente de la cual se ha comenzado a hablar con cierta insistencia en vista de ciertos hechos que han ocurrido cuya secuencia se podría resumir de esta forma primero la campaña mediática para desprestigiar a Donald Trump ante los militares lanzada el 3 de septiembre por un pasquín globalista que se llama The Atlantic en donde se relata que a Trump no le gusta visitar los cementerios de guerra porque en ellos reposan americanos que son losers and suckers o sea perdedores y tontos o perdedores y bobos campaña totalmente falsa que se fabricó para sembrar en la colectividad la idea de que Trump desprecia e irrespeta a los militares y en general a la institución armada segundo hecho la respuesta que Trump le propinó a esta campaña el pasado 7 de septiembre en donde más o menos afirmó que no voy a decir que los militares estén enamorados de mí los soldados lo están pero los que están en el pentágono probablemente no me quieren porque ellos no quieren hacer otra cosa que pelear en guerras para que todas esas maravillosas compañías que fabrican bombas y aviones se mantengan felices esta declaración y la reacción que produjo sin la menor duda transparenta un conflicto del cual ya se está hablando abiertamente y es el conflicto entre Trump y el complejo industrial militar un sistema de poder que desde luego no debe sentirse muy contento con este presidente que no ha comenzado ninguna guerra y más bien ha estado insistiendo en retirarse de las ya empezadas por administraciones anteriores de paso este tema del conflicto entre presidencia y complejo industrial militar reaviva ciertos episodios del pasado que muestran como estamos en presencia de una cuestión de poder de balance entre poderes que no ha sido resuelta históricamente desde que Dwight Eisenhower la planteara públicamente en su último discurso antes de entregar la presidencia a John F. Kennedy el cual de paso osó retar a ciertos sistemas de poder oculto en los Estados Unidos pero esta es otra historia que de todos modos la desarrollaré en un próximo video pero lo que se debe destacar en este momento es que no existen buenas relaciones entre Trump y cierto sector del complejo industrial militar eso ya lo había insinuado en mi video sobre el ruido de sables en los Estados Unidos y ahora esta situación para nada tranquilizante quedó confirmada con la declaración de Trump y también ha sido confirmada por una serie de episodios de los cuales solo nombraré uno en particular y aquí pasamos al tercer hecho público y notorio pues bien resulta ser que dos oficiales retirados del ejército en una carta abierta publicada en un reconocido portal de noticias militares que se llama Defense One en esa carta le solicitaron al general Mark Milley jefe del estado mayor conjunto que aclarara su posición con respecto a la posibilidad de que Donald Trump se niegue a reconocer el resultado de la elección y por lo tanto se niegue a entregar el poder la solicitud en términos precisos expresa lo siguiente si Donald Trump se niega a dejar el cargo al expirar su mandato constitucional el ejército de Estados Unidos debe destituirlo por la fuerza y usted debe dar esa orden y esta solicitud fue redactada por un oficial del ejército veterano de las dos guerras en Irak y por un teniente coronel que sirvió en Irak en Bosnia y en la operación tormenta del desierto ¿qué les parece? pues bien hay más al parecer hay más lo que pasa es que ya se trata de rumores pero con una diferencia con respecto a los clásicos rumores militares y es que están siendo recogidos y examinados no por dateados folclóricos sino por analistas especializados incluyendo oficiales retirados de alto rango que ya han publicado sus experticias denunciando la realidad de este mar de fondo sobre todo en el complejo industrial militar sobre todo en el pentágono porque no se trata de un descontento en los niveles medios o en la tropa se trata de un descontento arriba en la parte del deep state que involucra a los altos mandos de las fuerzas armadas y estos análisis han estado circulando en órganos de prensa especializados en el tema militar que circulan en forma pública y abierta pero por los momentos no les comentaré más porque considero prudente esperar a que la situación se fluidifique mucho más y no tengo dudas de que esto va a ocurrir por una razón y la razón es que por primera vez estoy observando síntomas de mucha preocupación y hasta desesperación en las élites tanto globalistas como comunistas situación que se transluce perfectamente en su comunicación no solo mediática sino social e interna señores la guerra por sacar a Trump del poder se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para las agendas globalistas y no hay duda de que echarán el resto en los próximos tiempos y lo harán tratando de sacar a Trump a como de lugar sin importar la suerte de la nación americana y sus habitantes sin importar a quienes se lleven por delante y no se detendrán sea cual sea el resultado de la elección incluso si ganase Biden cuidado porque no es solamente sacar a Trump no va a ser suficiente pero este será un tema a tratar en algún video próximo bueno amigos y seguidores es todo por hoy como siempre les pido que se cuiden y activen su pensamiento el que lo cuida todo y nos veremos pronto esta vez y será muy pronto hasta luego no Gracias.